Tema del día, mi querido productor. Pregunta a Paulita, a ver qué tenemos para hoy. La vida antes del teléfono celular. Te voy a confesar algo que para mí era mejor. Pero usted nació en qué año? No, cuando yo no había teléfono celular. No, por eso usted nació en qué año? En el 90. En el 90. Wow, usted tiene 31 años. 30. Oiga, le voy a recordar algo. El teléfono celular llegó a Colombia, o la primera llamada celular que se hizo en Colombia fue en 1994. 1994. Y la llamada, ¿sabe cómo fue? Entre Bogotá y Nueva York. Entonces resulta que fue Julio Mario Santo Domingo en una llamada con, ¿sabe quién? Con Carlos Alberto, el pibe Valderrama. Acuérdense, el mundial de Italia y el Estados Unidos. Fue en la primera llamada celular que se hizo incluso con la presidente de Celumóvil. En aquel entonces, entre ellos tres, hicieron la llamada. Entonces fue en 1994 donde por primera vez se instauró este sistema. Yo recuerdo, mi maestro, mi maestro tenía un teléfono de tamaño así. Y entonces bolloneaba, sí, bueno, un minuto costaba. Parecía como una panera. No, un minuto costaba, oye, lo que tú quisieras. Y precisamente en 1994, de toda la música que vamos a tener en el día de hoy, es relacionada con el año de 1994. Ahí en el fondo, estamos escuchando a quién, Paulita, a ver si usted sabe. A quién. ¿Quiénes son? Bob Marley. Bob Marley. No, mentira. Bob Marley, claro. No, no sé cómo se llama. Inner Circle. Jan y Roger Lewis, hermanos jamaiquinos, que desde 1968 jugaron esta banda y que la pegaron, por lo menos en Colombia, la pegaron fuerte con esta canción, que fue un éxito en 1994. Y que sigue siendo todavía. No, claro, es un clásico, se convirtió en un clásico. O Swift, como le llaman, pero realmente acá la conocemos como Alala Lalón. Alala Lalón. No, claro, nunca.